Bienvenida a hacer nuevo Get Ready With Me de mi aniversario de boda pero lo empezamos el día antes, ¿vale? porque ahora estamos yendo a la casa de los abuelos que es donde lo vamos a hacer para dejar todo un poco distribuido luego tengo que ir a comprar las cosas para la mesa dulce que no sé cómo lo voy a hacer la verdad, no tengo ningún tipo de inspiración he sacado todo lo que yo tenía desde hace 10 años de casada, que había guardado las lecheras, las flores artificiales que había comprado en Ikea, los novios de la tarta, o sea, todo guardado pues total, que lo tengo que sacar todo tengo que ir a casa de una amiga a coger material que tiene ya para hacerme esas dulces, para intentar montar algo medianamente bonito aunque yo me considero muy torpe para estas cosas, pero bueno, y luego cuando llegue a casa les enseño las opciones que tengo de vestido pues para que vean un poco pero es que tampoco hemos hecho gran cosa y también pues bueno, lo que van a llevar los niños y demás y ya mañana me pino yo, me maquillo yo hago todo yo, tengo a mis amigos peluqueros enfadados, en plan, pero ¿por qué no vienes? yo no quiero molestar, si yo me arreglo yo, lo que más me traba es el pelo porque lo quería llevar liso y con el fleco y mi madre me dijo, ay cambia, haz otra cosa ponte otra cosa pero es que no sé, porque es que el fleco con ondas a mí no me gusta, voy a ver cómo queda la raya al lado y si no, pues no sé, ya veré ahí van los músicos y aquí estamos haciendo la pista de baile en estas macetas las trajeron de casa a la abuela de Arturo a la cual echaremos mucho de menos mañana para ponerlas en el borde de la piscina porque como esto va a ser la pista de baile pues si están bailando y luego están piripipi para que no se caigan para la piscina y aquí vamos a poner la plataforma esta de aquí que es para los músicos como lo llevas papi? si, muy centrada no está estamos pirando para que llegue el medio así se ve de noche pusimos luces por ahí pusimos luces ahí esas lucesitas luego pusimos por aquí también sobre todo para avisar a la gente y que no se tropiecen ahí pondremos mañana la mesa y aquí monto mañana la mesa dulce que les enseño yo cómo la voy a hacer compré compré ese palo que ven ahí le voy a poner otro aquí y voy a ver si me invento una cosa con unas flores artificiales que tengo vamos a ver cómo queda aquí le cogí un montón de cosas a una amiga de cuando se casó para poner la mesa dulce para poner las regalices y todas las cosas cogí esto luego cogí esto para poner la cerveza y miren cómo me cuadró la vida que ya tenía esto hecho que pone cosas unas cervezas que están fresquitas pues lo pondremos mañana y por ahí me dejó esas giraldas también estas cositas para la mesa dulce y aquí tengo cosas que compré en el chino para la mesa dulce bueno, esto no esto es la tour para ver cómo lo cuadro empezamos con los preparativos en la capillita donde renovamos fotos y quería enseñarles esto que me lo mandó una amiga es de Rómulo que para mí es pues de los mejores que hace arreglos florales y mi amiga pues quería regalarme unas flores para la iglesia y me trajo estas que me parecen espectaculares voy a empezar a hacer la mesa dulce para el niño de 10 años de casa me gustaban bastante esto para la cerveza digo pues yo lo llevo de todas maneras sí, sí, todos son bonitos hombre, están más bonitos son más finos pero los otros llamaban más la atención necesito pila ¿el qué? café se va a poner ¿el qué? café café no, creo no no, no no montamos cafetera ni nada no, de hecho yo compré la Coca-Cola sin cafeína y encima que les tengo que hacer venir un viernes, ¿sabes? que por lo menos puedan dormir espera, espera nos damos aquí para ayudarte no, 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 no no te preocupes no, 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 no no, no 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 I never think I always do Never thought I wouldn't jump Oh what a fool But if I fall I would get up again Ahí va quedando Lo que pasa es que todavía no puedo colgar las cosas porque si no se derrite Vale, y con esto ahora voy a hacer como brocheta de golosina Y las meto ahí en los botes a ver como queda Y luego ya lo desmonto y lo meto para adentro para que no se echa a perder Bueno, después ya por la tarde lo acabo de montar Pero voy a montar aquí como unas brochetas de golosina Y en esta parte de aquí voy a poner, yo compré paquetes de Kit Kat Pero para no ponerlos con el envoltorio y que se vea rojo feo Pues los iré sacando y los iré poniendo Y luego aquí llegaron los centritos de mesa Miren que son sencillitos, pero super monos O este de aquí que va para adentro Y este de aquí que es mi regalo de aniversario De papá Rufiro Y es de Rómulo Miren para ahí, es espectacular Es súper bonito Me encanta Aquí están las cosas colocadas Que luego hay que montarlas en la mesa ¡Eh! No me... ¡Es que... ¡Esta mano! ¡Es que me... Ya hay que colocarlo en la mesa Pero eso lo hago después Ahora ya me voy a recoger una cosa de comida Y me voy a vestir Y miren las nubes Miren las nubes negras Las nubes negras Bueno ya con otra ropa Les diré que a medida que han ido pasando las horas Me he puesto peor Estoy como super agripada Me tomé ahora una cosa A ver si... Sobre todo un rollo como fañosa Y la voz A ver si se me pasa Y... Y nada Teníamos no sé si se los conté El pronóstico de lluvia Ya llovió Bueno llovió Llovió tampoco Fue como un chispeo Y realmente yo no creo que Nos vaya a fastidiar mucho más el tiempo Si llueve Es la voluntad de Dios que llueva Pues que llueva Salve te digo Tenemos carpas Y luego tenemos un amigo Que nos dijo que tenía una carpa grande Que la iremos a buscar Para tenerla por si acaso Sobre todo por el momento de bailoteo y tal Que está más a gusto Las cosas como surgen O sea hoy que el día ha sido una locura Y tuve que ir a buscar a los niños Antes del colegio Porque Arturo se había dado en la muñeca Y le estaba saliendo Se hizo como un agujero Y le estaba saliendo un montón de sangre Y lo tuve que ir a buscar Y Victoria tenía todo el ojo como hinchado Y rojo y tal Y la tuve que ir a buscar Total que dije ya Pues si los tengo que ir a buscar Los voy a buscar a los tres Y aquí los tengo Viendo Bluey Merendando al almuerzo Porque voy a almuerzo en el cole Pero salen con un hambre De mil demonios Entonces nada Pues los tengo comiendo Y ahora ya me voy a ir para abajo Para peinarme primero Y maquillarme después Porque pensábamos que yo era en casa de mi suegra Pero no creo que vaya a ser posible Que me maquille en casa de mi suegra No va a ser posible ¿Ustedes ignoran? Ignoran Ignoran la cantidad de mocos que tengo Desde agüilla No mocos Agüilla Que rabia me da Voy a empezar poniéndome body oil En todo el cuerpo Ya saben que yo siempre empiezo Por el maquillaje Y luego el pelo Hoy lo voy a hacer diferente Porque si empiezo por el maquillaje Con todos los mocos que tengo Y con todo lo que me estoy sonando No me voy a aguantar Lo que si me puse ya Es las cremas y eso Pero Luego me volveré a poner Porque es que tengo La nariz Vamos En el pelo En el pelo me eché Este spray de aquí Que se llama Double or Nothing De Revlon Probablemente este hasta caducado Pero bueno Me lo eché desde antes Tengo todo el pelo húmedo Y yo quería ir normal Pelo liso Y el fleco Lo que pasa es que Mi madre me trabó de la cabeza Mi madre tiene esa virtud Y me dijo No sé Cámbiate Hazte un alguito Que ocurre Que la plancha Con la que yo me hago las ondas Que no es la gigante Con secador Se me rompió Y luego me compré Esta de aquí Que esta es De Roventa La de Carla Erfer Pero Como que no calienta mucho Entonces voy a intentar Hacerme las ondas con esto Pero realmente esta la compré Para el flequillo Ven que es súper finita Pero bueno Voy a ver si me sale Hacer ondas con esto Y si no tengo también esto Pero soy un poco nula Que vamos Que es por darme Un Una gracia y una alegría Pero Pero Tengo flequillo Y Flequillo todo Porque luego Otra opción que tenía Era que en lugar de hacerme La raya en medio Me hacía la raya a un lado Y me hago todo Con la raya a un lado Entonces queda como así Y a lo mejor Me puedo echar este para atrás Y todos los risos Me los echo aquí para adelante El problema es que Si me sé con Pero con la raya al lado Lo hago para el flequillo Tendría que haber experimentado ayer Pero la verdad Que no hemos tenido ni tiempo Vamos con todas A la raya al lado Oye que por lo que sea Queda mal Pues me hago la raya en medio Me vuelvo a mojar el fleco Y Y me lo paso para el medio Tengo la pequeña intuición De que No la hemos cavado Con la raya al lado Porque yo me puedo echar Esto para atrás Lo que no sé yo Es como me voy a aguantar Yo el fleco Y las ondas Entonces bueno Vamos a ver Cómo me lo hago Yo Es que por qué invento Bueno Hoy porque tengo tiempo Porque Me da tanta 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 rabia Haberme puesto así Como malista a ti Porque aunque estás bien Estás como Como sonada ¿Sabes? Te voy a poner esto en los labios Para hidratarlo Vamos a ver Cómo hacerlo Para que a mí me dure Esto Vamos a probar Vamos a probar Hacerlo con esto Que yo le tengo miedo Porque estoy bien con un guante Pero yo Jamás encontré un guante Se calientan los momentos Y calienta Calienta Que te quema ¿Vale? Eso es un churro Eso es un churro A ver Que contigo Hoy no vamos a contar Vamos a probar Con esta plancha Funciona Funciona Lo que se ve Que tengo que ir cogiendo Pelitos finitos Porque Alfonso está Electrico Voy a apagar la cámara ¿Vale? Porque ya Ya ven que funciona Pasamos al momento drama Y ahora ya cuando lo tengo Un poquito más Adelantado todo Me voy a poner el pelo Pegado por aquí ¿Vale? Le meteré laca Y luego la idea Es que vaya por detrás O un poquito por aquí ¿Vale? Lo voy a hacer así Es que voy a coger esto Que también es de Ana de Lina Y el vestido amarillo Que llevaba hasta mañana También es de Ana de Lina Esto me lo regalaron El otro día de shooting Y lo venden en la web Bueno, me regalaron Un pack ¿Vale? Me he dado el peine El peine El cepillo Joder El peine El cepillo El espejo ¿Vale? El espejo No, lo voy a romper No, pero a verlo Y dos trabitas de esta Que voy a aprovecharla Para ponerme una aquí Y este aquí Má, que chulo tía ¿Te gusta? Mira No se abre así Se abre Ah, que guay Pues ahora me voy a dejar el pelo así Y ahora sí que sí Vamos a maquillar A ver si que sí Voy a... Debería ponerme los parches La verdad Son las 5.40 ¿Vale? Así que Muy bien Vamos a sacar por aquí Todo lo que nos hace falta Lo que decía Es que el problema hoy Es la base de maquillaje Que yo no he probado ninguno Últimamente Que me encanta Normalmente me pongo la base de Max Factor Aunque por último Me estaba poniendo No sé si lo recuerdan El... El corrector O sea, el protector con color Lo que ocurre Es que el protector Ya me queda poco Y no lo tengo aquí a mano ahora Me la voy a poner primero Para ver un poco el efecto ¿Vale? ¿Cómo me va quedando? Porque últimamente No sé qué pasa Que todas las bases Me quedan como super ganas Como si... No sé Es que ya tengo piel de vieja ¿Sabes? Será eso Les voy a contar una cosilla Yo no... Por ejemplo En mi boda Yo no cogí un micrófono Ni hablé Ni nada O sea, yo todo Lo que fuera Que yo tenía que ser De repente protagonista Que fuera rapidito Porque me daba mucha vergüenza Y lo pasó fatal Y sé que la gente No se lo cree Porque dice Coño, pero si te dedicas A sentimientos Así en público Hablados y tal No, olvídense Bueno, ustedes Las veces que he intentado Decir algo así por aquí Saben que enseguida Se me pone ahí El nudo en la garganta Y la verdad es que No sé si hoy lo conseguiré Porque me gustaría Por lo menos decir Unas palabras, ¿sabes? A mi familia A la familia de Arturo Y a nuestros amigos Pero Igual en el momento Me pongo a vacilar Porque yo pa' que ¿Sabes? Como pa' aflojar tensión Siempre suelto una broma Antes o después O en medio Y sabes, por una parte Lo quiero hacer Porque es una manera También, pues Un poco de agradecer A todas las personas Que están implicadas Todos los que van Y tal Pero madre mía Es que no pasa tan mal Pasa tan mal Tener que hablar Y decir algo Y Arturo pasa Que el pueblo O sea Arturo Y soy gracias A todos por venir Y ya está Usé la paleta esta Que es la que usaba Antes muchísimo Que me encanta Es la Sweet Peat A ver Se me da rayas O el rabillo Como dice mi madre A ver Vamos a ver Me voy a Voy a matificarme un poco Y lo que sí Me voy a poner Es un puntito de luz Por Dios Con el pelo así Las trabas Y la bata Parece una nueva Y yo voy pasando Por etapas En plan ¿Quién me habrá mandado A mí a hacer esto ahora? Así que Luego digo Pues sí Está bien Porque si mañana Me muero Y estoy en piso Con lo de Si mañana me muero Y si mañana me muero Y si mañana me muero Señores Hago todo Pero es verdad Las cosas hay que hacer Las cuando uno puede Porque nunca sabe Hasta cuando Vas a estar aquí Yo te digo Para besarte ¿Eh? Les digo Por lo más preocupado Que está mi marido ¿Qué? Yo por la lluvia Es porque las cervezas Estén frías No tengo capacidad Lo meto en la de fresa Pero la de miel De fresa Se llama Game Aquí Voy a poner Primero esto Ahora Corrector Después me tendré que poner Otro poco La base me quedó súper bien Se los voy a recomendar A ver dónde estaba Aquí Esta A ver si me enfoca Ahí Face Finity Olay Flawless Que yo normalmente Tengo el tono One Sun Y este es un tono menos Este es el 55 Beige Antes de ponerme Los polvos fijados Voy a ponerme Esto por debajo del ojo Este que es como Una especie de morado Me voy a poner Por dentro Y necesito Por urgencia También volver a recuperar Mis pestañas Yo me hice El X Lash Ese Me hice No me compré El X Lash Que es como un serum He usado otros después Pero nada El mejor de todo Con diferencia Es el X Lash Tengo que buscar Una máscara waterproof Para la parte De abajo De mis pestañas Lo que están haciendo Están corriendo De un lado De otro Voy a poner los polvos Que pienso En los altos Tengo que ponerme Los polvos Que No, todavía no Antes de ponerme Los polvos Me tengo que poner El colorete Tengo que poner Primero las cosas líquidas Y luego las cosas En polvo Para mí la primera parte Del maquillaje Es en aquella En la que te contorneas La cara Porque a mí Se me da fatal Y un polvo bronceador Que me vendría fenomenal Pero broncea tanto Que me da miedo Déjame ver Una brocha Que tengo aquí De Sara La brocha Me salió malísima Porque es como Que parece Que no coge producto No sé Es para una cosa Así como Flu-flu Pero es como Para un flu-flu ¿Sabes? Pues vamos A un flu-flu Ustedes pueden pensar Que parece Que sé lo que hago Pero yo No sé lo que hago Me puse el Botox El otro día Para el bruxismo Y es una pasada Como A mí por lo menos A mí me cambian Las veas un montón A rellenarlas un poquito Lo que pasa es que Me compré este lápiz Que bonita Hay que tenerle cuidado Que parece que no está pintando Y luego Parece Cara de Levin Me voy a poner aquí Un poquito de highlight Este de aquí Que es de Identity Beauty Pero no me va a durar Porque me voy a tener que Sonar Que tengo aquí a mano Este que me voy a poner Pero luego ya me Luego de retalgo Y me pongo El de El American Woman De Nars Vamos ya A hacerlo Voy rápido Porque yo pensaba Que iba bien de tiempo Y va Miren Esta es una de las opciones Que tenía Este es el vestido Que les dije De Anadelina Que si quieren hacer Un cambio En una boda O se casan por lo civil Me parece súper bonito ¿Qué ocurre? Que mi piel ahora mismo No tiene el color ideal Para este vestido Siento que me apaga un poco Y que Debería estar un poco más bonita Y luego que igual Es un poco corto Para temas ceremonias Pero bueno Este me lo iba a poner Este me lo iba a poner Con estos valentinos Que no son míos Me los presto mi suegro Porque mi suegra Para prestar Es única Entonces me lo iba a poner Con esto Y luego encima Una cosita Pero la cosita Que me ponía encima Ya me agregentaba Entonces ayer también Lo estaba viendo Como papá arturo Y me dijo Está bonito Pero siento que no te acaba De favorecer Ahora mismo Con el color que tienes Vamos que me dijo Que estaba blanca Como un bufo Entonces nada Entonces bueno Me gusta mucho Pero No me lo voy a poner hoy Además este tengo Más opciones de sacarlo Y el que finalmente Voy a poner no Luego tenía esta otra opción Es maravillosa Un vestido que les recomiendo Absolutamente a todas Porque sienta súper bien Pero es el típico Vestido blanco De Zara Drapeado Todo pegado Es decir Me queda muy bien Pero no tiene nada especial Ayer estuvimos intentando Hacer pruebas De ponerle aquí Como una especie de cinturón Como con cadenas Pero son un poco Son una opción Un poco antigua ya Sabes Como que no hay nada Como que no hay nada Así como wow Son una novia civil Les puede ir bien Por detrás es así abierto Y ahora es súper cómodo Y ya les digo Me parece perfecto Que sienta súper bien Pero Vuelve a ser como Corriente O nada especial Y esta es la opción Que me voy a poner Esto es como un vestido Como beige Todo esto es plateado Realmente Esta era una de mis opciones Para el Gentes Fest Pero me voy a poner otro Que creo que este está Más de Gentes Fest Lo que ocurre es lo siguiente Esto queda como muy abierto Que yo ahora me lo voy a arreglar Pero En el Gentes Yo necesito estar Más cómoda Que Las tiras estas Con las que se juegan Los vestidos Yo me las meto Por el sujetador Estos quedan horribles Pero los voy a dejar Para después Para el momento de fiesta Por si por lo que sea Me dolen los pies Luego tengo estos de Stray Varios Que me parecen ideales Quedan súper bien Y estoy muy cómoda Y luego tengo estos Que realmente le van Súper bien al vestido Pero ¿Qué ocurre señoras? Que al igual que en las manos No tengo las muñas De los pies hechas Y los tengo horribles Arturo Arturo Mami ¿Este es mío? Sí Tenemos que mirar Quítate la ropa Con esto se ve así Estos me encantan Me quedan súper bien Pero ¿qué pasa? Que mis dedos son horribles Y no tengo las muñas hechas Ahora me pinto las muñas Con los zapatos puestos Voy a quitarme ya esto Y al final Me pinté las muñas Así como por encima Después se las enseño Y bolso no voy a llevar Así que venga Nos vamos ya para abajo Bueno ya monté la mesa dulce Pero si un cuadro Si un cuadro es un cuadro Vale lo que hice Fue poner esto así Para abajo colgado Las lucesitas Que después se verán más Y esto así Lo siento Más no podemos Arturo ahora viene El novio hoy llega tarde Bueno por aquí Tenemos las mesas estas así Como para cuando salgamos De la ceremonia Y por aquí más detallitos Un par de sillas Por ahí Subicadas Y aquí este espectáculo De mesa de quesos Que es de Limón y menta Miren que bonita Por favor Me parece preciosa Bueno grabando con el móvil Ya llegamos No tengo voz La verdad que fue un Creo que fue como Muy bonito Muy sencillo Son las 2 y 20 Tampoco que sea súper tarde Pero estamos muy cansados Estoy muerta Es como que ya por fin Puedo soltar Todo lo que tengo Me tomaré ahora No sé Algo para parar el resfriado Y Ay Dios mío Ahora sí Entran para que me dé la luz Victoria todavía está despierta 2 y 20 de la mañana Victoria todavía está despierta Papá Está llegando Este fue mi coche separado Aquí están Alfonso Y Arturo Que están Diecisimos Pero duraron Hasta ahora mismo Y nada Hasta aquí Quise disfrutar De la ceremonia Y de la celebración Entonces no estuve Con el móvil Ni con la cámara Pero bueno He conseguido como esos clips De amigos y tal Que grabaron Y espero que les haya gustado Que saquen ideas Nos vemos la semana que viene Con un nuevo vídeo Que no sé cuál va a ser Sé que ya se los dije Pero ahora mismo Estoy como Con la mente volada Nada de eso Que espero que les haya gustado Espero que hayan disfrutado Con nosotros Sé que hay mucha gente Que ya nos acompañó En su momento Cuando hicimos O sea el día que nos casamos Que yo no grabé vídeo O sea el día de mi boda No grabé vídeo No tenía presupuesto Para pagar videógrafos Así que solo hicimos fotos Y bueno Lo que tengo pues Son prácticamente fotos Aunque las que tenía Con el móvil Creo que las perdí Estarán colocadas por Instagram Pero imagínense Diecis años de feed Que si llevan aquí Desde hace diez años Que muchas gracias Por seguir aquí Y bueno eso Y que nos vemos En la próxima Un besito Un besito